¿Está hecho de metales? Sí, madre. Son solo trozos de tela. Sí. Son trozos de tela que han sobrado de las matas, de las sábanas, de las ropas que las gentes de frío han entregado a la ciudad para ayudar a su defensa, para cubrir a nuestros soldados en las noches frías, para vendar sus heridas. No, madre, no hay escudos familiares, pues no son solo los ríos fránicos que nos designan a los que se han revelado. Son los caballeros, los campesinos, los comerciantes, los aprendices, los criados, sus mujeres y sus hijos. Porque esta es una lucha de todas las gentes de frías por su libertad. Es una lucha de la bandera, Isabel. ¡La bandera es frío! ¡No somos sin un puñado de valientes abandonados a nuestra suerte! Pero por mi nombre os juro que los actos heroicos de esta noche serán recordados en tiempos venideros. Los antinueros del enemigo han burlado el cerco y llegan a Montejo. Entre la niebla, cruzan el río como fantasmas. Allí a lo lejos, rompiendo la noche, descubren las luces del campamento en Oso. Los fredenses contienen el aliento mientras se acercan sigilosamente a las trincheras herméticas. Ya saltan los fredenses los muros defensivos y ahí empumpen en el campamento enemigo que arrasan con el fuego de su furia. Allí encabeza van Juan y López. El caos se apodera de las suspendidas fuerzas del conde mientras los atacantes se encuentran. Uno tras otro, los asaltos del ejército cuandal se estrellan contra la fea resistencia de los defensores. ¡Caio Ochoa! Aún no puedo entender cómo mi esposo me pidió que me alojara en esta torre. Eularia, todavía quedan los restos de la batalla en la que se le arrebataron a los alazón. Receptará el cumplimiento de los derechos de fría recogidos en el fuero otorgado por el rey. El recuerdo de los valerosos hombres que lucharon por los derechos de la ciudad se celebra en Frías el Día de San Juan, llamada Fiesta del Capitán, que conmemora la batalla de Frías y el nombre de aquellos que vertieron su sangre en ella. Pedro del Campo, Martín de Hermosano, López Ortiz de Valderrama, Gómez Hernández de Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!